Nada, muy buenas noches. Nosotros estamos aquí a un llamado, poniendo el oído en el corazón del pueblo. ¿Qué reclama la comunidad? Y nosotros le vamos a brindar ese apoyo para que ellos puedan tener esa tranquilidad, esa seguridad ciudadana, que es lo que ellos demandan. Y nosotros dándole cumplimiento a la directriz del señor director de la Policía Nacional, el mayor general ingeniero Miguel Díaz de Jesús, Bautista Armonte, cumpliendo al pie de la letra las instrucciones del señor director de la Policía Nacional. ¿Piensa usted llevar esto a los demás sectores en la región este completa? En la región completa. Mañana estaremos en Higüey recorriendo. En la próxima semana estaremos en el Seibo, al igual que lo estamos haciendo aquí en La Robana. En todo el este vamos a seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, trabajar por el pueblo y para el pueblo. Muchísimas gracias.